Iniciamos ayer el curso de chapista y pintor de motocicleta, que estamos haciendo en convenio con el Servicio Nacional de Promoción Profesional SNPP, Sede Regional Guairá, y la Municipalidad de Villarrica. Habíamos solicitado a SNPP cursos de rápida inserción laboral, entonces nos designaron este que inició ayer y culmina el 7 de diciembre. Bueno, es un trabajo en conjunto, entonces, la Secretaría con el Sede de la Universidad Asimismo, agradecemos muchísimo la buena predisposición de la Ingeniera Ocidora Alonso, que es directora del SNPP, quien nos pudo traer el curso hasta el ex ferrocarril, que es un lugar un poco más cercano también para los participantes, por eso necesitamos a los que quieran participar de este lindo curso, que puedan pasar a inscribirse en el sistema, puede ser de sus celulares, de una computadora, o incluso pueden pasar al ex ferrocarril, hablar con el instructor y ahí les guía para que se puedan inscribir. Así mismo, es instructor del SNPP y también con certificación posterior del SNPP, por supuesto, por eso siempre apostamos al Servicio Nacional de Promoción Profesional, que siempre trae cursos buenísimos, es el primero que hacemos en convenio con ellos, esperamos seguir trayendo más cursos también, y también quiero comentar que el curso es de lunes a viernes, presencial de 17 a 21 horas. Bueno, inicio de ayer, ¿y hasta cuándo se actúa aproximadamente? Hasta el 7 de diciembre aproximadamente, son dos meses de curso intenso, van a aprender muchísimo, y por sobre todo, como dije, tiene rápida inserción laboral, les va a ayudar muchísimo, como dije, es pintor y chapista de motocicletas. ¿Hay todavía cupos disponibles para los interesados en sumarse en este curso? Así mismo, tenemos todavía cupos disponibles, hasta 30 es el cupo, entonces ya tenemos 10 inscritos aproximadamente, esperamos a todos los que quieran inscribirse, que puedan sumarse, así también vamos a poder seguir trayendo más cursos para que la gente pueda aprovechar y pueda también aprender por sobre todo. Bueno, y al momento en que se inscribe ya puede iniciar, lo ideal siempre es inscribirse de forma rápida, porque también el SNPP requiere documentos de los alumnos, entonces para que el instructor pueda preparar todos los documentos requeridos, entonces instamos a los que quieran inscribirse que sea de forma rápida, y por favor que puedan acercarse también para cualquier consulta a la Secretaría de la Juventud, en todo caso al SNPP o al Ferrocarril, desde las 17 horas hasta las 21 horas. También quiero hacer extensiva la invitación para el foro que vamos a tener mañana en el Salón de Eventos de la Copeduc, desde las 8 hasta las 13 horas, es un foro para jóvenes donde va a estar el Ministro de la Juventud, el Ingeniero Edgar Colman, recibiendo todas las quejas, sugerencias, cualquier reclamo que quieran hacer los jóvenes, vamos a estar ahí para escucharles a los jóvenes, así que les invito a todos quienes quieran participar para que puedan compartir con nosotros ese día. Gracias. 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 Gracias.